hola tejedoras y tejedores en esta oportunidad quiero enseñarles cómo podemos hacer otro decoración del árbol navideño es muy fácil de hacer y comencemos bueno vamos a comenzar haciendo vamos a usar esta aguja número 3 milímetros y este hilo bueno yo he usado este pero es delgado recomendado para 3 y hacemos y lo que vamos a hacer es un anillo mágico de esta forma así de esta forma el anillo mágico vamos a hacer 5 medios puntos 5 medios puntos 1 2 3 5 5 medios puntos y acá 5 ahora vamos a cerrar y vamos a hacer aumentos como si fuera un amigurumi hacemos el primer aumento ya saben el mismo punto de aumento y en el siguiente otro aumento y ya vamos a tener en vez de 5 vamos a tener 10 puntos ahora luego vamos a hacer un medio punto en cada punto estamos en la vuelta 3 verdad así listo ahora vamos a cambiar de color de esta forma mire vamos a dar el hilo rojo y hacemos así y en el siguiente metemos nuestra aguja de esta forma así y solamente hacemos así y acá vamos a jalar ven puedo hacer de esta forma así hacemos una cadena y en el mismo punto hacemos un medio punto pero esto jalamos bien para que se note apenas y acá vamos a subir de esta forma así así tiene que haber 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 vamos a jalar acá bien y acá hacemos también así no cerramos el punto solo hacemos el medio punto así y hacemos otra fila hacemos 3 filas de rojo 3 filas de blanco vamos a hacer otra vuelta y de ahí van a cambiar el color blanco también nos vemos hasta ahí como ven aquí está blanco rojo blanco rojo y acá ya caben las 3 filas de blanco ahora continuamos con el rojo pero vamos a hacer un cambio por ejemplo en el siguiente punto vamos a agarrar el rojo jalamos así ajustamos y vamos a hacer 6 medias varetas entonces hacemos una cadena y hacemos una media vareta bien ajustadito así 1 2 3 4 5 y 6 y luego 4 medios puntos 1 2 3 y 4 4 medios puntos luego vamos a hacer el mismo paso 6 medias varetas agarramos así en el primer punto hacemos una media vareta así pero vamos a ajustar vamos a ajustar 1 2 3 4 5 y 6 y 4 medios puntos 1 2 3 y 4 luego de los 4 medios puntos vamos a hacer bien ahora lo que vamos a hacer es continuar nuestro bastón navideño con el color blanco en el siguiente punto vamos a subir así de esta forma jalamos hacemos una cadena y vamos a hacer 6 medias varetas mismo punto 6 medias varetas así 1 2 3 3 4 5 y 6 medias varetas luego 4 puntos bajos o medios puntos 2 y 4 ok y seguimos hacemos aquí va a haber una diferencia en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto un medio punto y 6 medias varetas 1 2 3 4 5 y 6 me falta 6 una media vareta así 6 y 3 medios puntos 2 3 medios puntos aquí ya podemos empezar a rellenar rellenamos con esta napa o pueden llamarlo también algodón sintético lo rellenamos así no mucho porque ya saben que cuando rellenan demasiado se ve el relleno y no queremos no entonces vamos así de a poquitos vamos rellenando porque ya vamos a acabar es muy rápido al comienzo parece difícil pero es muy rápido de hacer ahora vamos a seguir con el color rojo vamos a agarrar el color rojo en el siguiente punto vamos a jalar de esta forma así como ya saben acá ajustamos una cadena y hacemos en el mismo punto un medio punto jalamos así ahora hacemos en el siguiente punto una media vareta en total vamos a hacer seis medias varetas una dos ajustando bien tres cuatro cinco y seis bien después hacemos igual tres medios tres medios puntos o tres puntos bajos como llamen hacemos así uno dos y tres en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo un medio punto luego seis medias varetas las medias varetas agarramos el lazo y solo hacemos de esta forma una dos tres cuatro cinco y seis y también hacemos tres medios puntos una dos y tres de ahí vamos a hacer con el blanco tiramos esto atrás sujetamos el blanco de esta forma así y acá jalamos así vamos a hacer un medio punto el mismo punto de esta forma de ahí seis medias varetas igual 6 1 2 3 4 5 y 6 de ahí 3 medios puntos 1 2 y 3 repetimos el mismo proceso un punto bajo 6 medias varetas 5 5 5 y 6 y de ahí 3 cuando ya estemos aquí vamos a seguir con el color rojo acá va a ser diferente les menciono porque para que no se confunda jalamos así subimos una cadena y hacemos dos medios puntos dos medios puntos bien y cinco medios caretas tres tres cinco medios varetas cinco medios varetas y después tres medios puntos uno dos y tres luego en el siguiente en la siguiente fila dos medios puntos dos después seis medias varetas seis y hacemos dos dos medios puntos ok ya vamos a rellenar vamos a cortar ya el hilo rojo pueden hacerlo incluso con la lana un poco más horazo para que se les haga más fácil y vamos a comenzar el blanco de esta forma así vamos a hacer solo medios puntos solo medios puntos entonces hacemos esto así comenzamos para cambiar de color jalamos jalamos así y vamos a hacer solo medios puntos entonces serían diez medios puntos no van dos van tres siete nueve y el último punto diez nueve bueno continuando con la labor rellenamos solo un poco para poder ya cerrar el bastón o el dulce navideño como quiera llamarle entonces lo único que vamos a hacer es hacer como ven así y vamos a seguir de esta forma cerramos de esta forma así y hacemos tres filas como al inicio solo de medios puntos ya hicimos una primera fila ahora vamos a hacer vamos a hacer esta fila de aquí y de ahí la otra y de ahí solo vamos a cerrar solo cerrar los puntos haciendo disminuciones yo hago de esta forma así uno dos y de ahí jalo y cierro de ahí uno dos y jalo uno dos y jalo para uno así vamos haciendo así de disminución y así colamos acá acumulamos así para que relleno ya final cortamos 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 bueno ya terminando con nuestro bastón navideño y nuestra corona en el anterior video que les parece espero sus comentarios escríbenme debajo de este video les dejo toda la información para las personas que no les gustan los tutoriales pero les gusta leer patrones les dejo toda la información debajo de este video y espero verlas muy pronto hasta el próximo video muchas gracias no 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 no